Guardia Nocturna Fuerte choque entre tres vehículos se registró la noche de este jueves sobre los cruces de la avenida Circunvalación División del Norte y la calle Juan Subarán en la colonia Jardines Alcalde de Guadalajara dejando como saldo cuatro personas lesionadas, dos mujeres y dos hombres paramédicos de Cruz Verde y bomberos del municipio arribaron al lugar para auxiliar a los heridos y según algunos testigos este percance fue generado por el chofer de un auto de alquiler al no respetar la luz roja del semáforo Todos los detalles de esta y otras noticias los encuentras hoy en Punto de las 10 de la mañana en nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express Informó Quetzal Vargas Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado ¡No te lo pierdas!